Ahora está muy jodido Vais a flipar con lo que ha pasado Además, ayer, su madre y su padre Le bloquearon en Whatsapp, así que esto Se ha puesto super chungo, la verdad Hola, Arta Hola Arta, ¿qué quieres? Nada, que ya está contigo Pues yo no, déjame en paz, ¿por qué? Quiero estar solo, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Qué te pasa? Nada ¿Por qué quieres estar solo? Porque sí, Ari, quiero estar solo Y punto, déjame ¿Por qué? Porque sí, Ari, déjame y punto ¿Seguro? Sí ¿Por qué quieres estar solo? Porque sí Ari, por favor, vete Como normal que esté así de rayado Pobrecito Porque, ¿sabéis qué pasa? Sus padres le han bloqueado Y quiero que me cuente toda la historia Yo necesito ayuda de su mejor amigo Con el que más confía, así que Vamos a llamar a Nacar ¿Nacar? ¿Nacar? No me digas que tú estás como Arta ¿Cómo? ¿Pero tú no has visto Arta en Mosta? Está ultra mega picado O sea, rayadísimo ¿Por qué? Pues no lo has visto, ¿tú lo has visto? Yo lo he notado como un poco raro, ¿no? Necesito ayuda de ti Porque eres su mejor amigo y tiene muchísima, pero muchísima, muchísima, muchísima confianza Sí, ¿qué necesitas? Bueno, pues tú no has notado primero de todo Arta raro No ¿Qué pasa? ¿Estará triste por algo, rayado? Yo qué sé Pero que no, no sabes la noticia ¿Qué noticia aún? ¿Qué noticia? Yo te explico un poco antes de decirte eso ¿Sabes que sus padres la han bloqueado de WhatsApp? Pero, ¿cómo que la han bloqueado? Y lleva como siete meses sin hablar sin ellos Claro, por eso Porque se habrán enfado, pero aún no sé todo Entonces necesito saber la historia Necesito saber lo que le han hecho a sus padres Para ayudarle, para animarle Porque yo quiero mucho a Arta Pero verlo así me... Vamos a mirar y hablamos con él Y a ver si nos lo dice A lo mejor a ti no te lo dice porque no te quiere preocupar Pero a lo mejor a mí sí Voy a preguntarle Ya por eso te he llamado a ti Vale, pues voy a preguntarle, va Mara y yo fuimos a ayudarle Pero... A ver, ¿qué pasa? Arta Dejarme en paz ¿Cómo que dejarme en paz? Deja los cascos Dejarme en paz ¿Qué te pasa? A mí no vales así que yo no te he hecho nada ¿Pero qué te pasa? Me dejes en paz ¿Por qué? Me dejes en paz ¿Por qué? Porque sí, déjame en paz Pero, ¿por qué le estás hablando así? Porque sí, porque sí Dejarme en paz ¿Me vas a contar lo que te pasa? Que no, que me dejes en paz, en serio Seguro, dejarme en paz Necesito estar solo Dejarme en paz Dejarme en paz, de verdad Vale, tranquilo Ya cuando te apetezca ya me contarás lo que te pasa Yo estoy en la habitación Cualquier cosa me puedes llamar Pero tío, no cal que me hables así, ¿sabes? La pobre Ari viene preocupada a la habitación Triste, ¿sabes? Sí, que sí, que muy bien Que me estás pretendiendo que me quieres ayudar Pero en realidad me quieres joder ¿Pero cómo te voy a querer joder? ¿Pero qué? Si siempre te intento ayudar, nunca te intento joder Bueno, bueno, pues nada Ya me lo dirás Ya si te apetece, ya me lo cuentas luego Muy bien Cerro de la puerta Y tranquilo, la cierro, la cierro ¿Qué te ha dicho en acá? Nada, está súper borde, súper borde No quiere nada Dice que le voy a joder yo Pero es que no me quiere contar nada Le he dicho que si luego quiere que me cuente algo Nos ha hablado fatal A mí también me ha hablado súper mal Yo soy su hija Ya, es que es muy raro, tío Vale, entra tú y ahora va a estar igual Vale, yo no voy a hablar con él Porque como no está muy... Tú ponte para allá, tú ponte para allá Comente No os cuchichéis en la otra habitación Os he dicho que todos os vayáis fuera No vuelváis a entrar Vale, mira, lo que vamos a hacer es básicamente esperarnos un poco a que se calme Porque se va a calmar ¿Tú cuando te enfadas a que estás un rato o que no quieres ver a nadie? Estoy un rato unos cuantos días bastante bien Bueno, no le hablaste así a nadie Bueno, yo sí, a veces, yo cuando me enfado ya sí, sobre todo Dakar intentó ayudar a Arta 15 minutos después Vale, ha pasado un rato y Arta está mega rayado a mirarlo Está ahí arriba en la caseta Pero es que no sé exactamente qué le pasa No nos quiere contar a nadie nada Así que voy a intentar hablar con él Yo creo que siendo su mejor amigo y me tiene bastante confianza Siempre me lo cuenta todo Pero es muy raro que esta vez no me lo cuente O sea, tenía que ser un problema muy, muy serio Arta ¿Qué? ¿Me vas a contar algo o no? No, ha pasado un rato ya, tío Pero estás otra vez que vienes a molestarme ¿Pero por qué voy a venir a molestarte? Solo quiero que me cuentes las cosas, tío Porque estás cuchillando fuera Estás cuchillando no sé qué Estás haciendo no sé cuánto ¿Veis que yo estoy en el puto sofá, bro? Y no paráis de entrar y no paráis de... Porque quiero saber qué coges te pasa, tío Estás siempre igual, tío Tienes un problema y te cierras en banda Pues vale Pero siempre igual no Porque tú me has causado problemas esta puta semana Cuando desde el puto momento de que Aris enteró por tu culpa De que Martín es mi hermana Por tu culpa Ya volvemos con el motema ¿Eso no estaba arreglado? No está arreglado, no, car Porque tú eres un traidor Y ahora me vienes a mí diciendo No, es que Arta Tienes que arreglarlo todo ¿Qué voy a arreglar? Vale Ya está Joder, el macho Mara intentó hablar con él Pero... Bueno, Arta está mega rayo dentro Yo no puedo hacer nada Porque sigue enfadado conmigo Por el tema de Martina Que yo no sé por qué está enfadado Cuando ya nos pedimos perdón Y fue a hecho un montón de ganas por él Así que yo creo que tú, Mara Puedes hacer algo respecto Es que no me conoce casi Por eso ahí está No conocerte y no tenerte confianza No te va a decir absolutamente nada Simplemente pues Hablará contigo un poco y tal Y a lo mejor se desahoga contigo ¿Tú crees? Sí, porque está enfadado con todos Está enfadado con Ari, conmigo Con todos Vale Mucha suerte Arta Dime ¿Puedo hablar contigo? ¿De qué? Pues a ver que Naka, Ari están preocupados Porque te pasa algo ¿Y qué pasa? Pues que quieren saber qué te pasa Y entonces te han mandado a ti, ¿no? No ¡Gran truco! Gran truco, ¿eh? A ver, tú si vieras que Naka está mal No, pero es que Naka, Mara Yo entiendo que tú estés desde su punto de vista Pero es que tú no sabes lo que ha pasado Yo confirme de que Martina era mi hermana Y él lo que hizo es Tradicionarme y decir solo a Ari Antes de que yo se lo hiciera Y por eso Ari se ha enfadado conmigo Entonces Yo entiendo que tú necesitas proteger a Naka Porque a mí no me conoces Pero tienes que entender Que a mí Naka Pues también me ha dicho cosas que Vale, pero independientemente de todo lo que te haya hecho Es tu mejor amigo ¿Y qué? Pues que si él estuviera mal Pero yo no le puedo perdonar, Mara Yo no le puedo perdonar ¿Por qué? Porque no puedo ¿Por qué? Pues porque no Porque estoy ultra mega enfadada Estoy ultra mega rayada Estoy que no estoy Vale, igual ha cometido un error Pero también ha hecho mil cosas buenas por ti Sí, pero ahora Ahora que no me venga buenas Porque él sabe perfectamente Que no es más Es bueno ¿Qué estás buscando? ¿Cómo superarla? Marta ¿Pero qué te pasa? Estoy mirando y ya está ¿Pero qué haces mirando esto? Marta ¿Qué haces mirando esto? Voy a hacer yoga Vale, haz yoga Porque de ahora voy a hacer yoga Y tai chi Y técnicas de relajación Muy psiqui-autografía Que me parece muy bien Pero Es que Mara ¿Sabes lo que me pasa? Pero te vas a callar Como tú se lo cuentes a alguien Yo me enfadaré contigo Vale Imagínate que tus padres Se enfadan ultra mega super grande por ti Que lleváis sin hablaros siete meses Y que ayer Tanto mi madre Tanto mi padre Me bloquearon de WhatsApp ¿Por qué? ¿Sería divertido para ti? No, pero ¿habrá alguna razón Por la que te hayan bloqueado? Bueno, pues esa razón No la voy a decir ¿Y tú la sabes? ¿La razón? Obviamente que la sé Pero Mara, ya está Ya no quiero hablar contigo Ya está Por favor, vete Déjame sola ¿Puedes dejar de mirar todo eso? No Mara, por favor Vete No te va a venir bien Déjame sola No sé qué le pasó ¿Cómo he ido? Fatal O sea, me ha hablado fatal Y a lo mejor Lo hemos perdido Lo hemos perdido No me lo creo Que lo he intentado Os lo juro No me lo creo Es como que no hace caso Lo hemos perdido Está Está muy mal Y Nacar hizo lo peor del vídeo Espérate Se va a quedar Espera, espera Creo que tengo una última esperanza Guille y Becario ¿Qué? Vale, a ver Guille y Becario ¿Qué pasa? Tenemos un problema de alerta máxima Un grave problema ¿Vale? ¿Un problema? A ver, qué pasa ahora Sí, tenemos un problema Básicamente Harta está con mood Depresivo Onfadado No sé Llamarlo como queráis Pero básicamente es porque No lo sabemos No sabemos un motivo Yo entrabas a mi Espera, espera Espera, espera ¿Qué? Claro, claro ¿Qué está depresivo por qué? No, no, que me cuadre a mí todo Tú eres su mejor amigo Pero no sabes qué le pasa No me quiere contar nada Porque el otro día Pues bueno Yo a Ariel le expliqué Que Martina es hermana Y no me quiere contar nada tampoco Oye, y tú Mira esto, eh Esto es una broma, ¿no? No, no es una broma De hecho, es una broma Dejame explicar, cállate Espera, déjame explicar A ver, a ver Tú eres más seria A ver, bien A ver, que harta Estás súper cabriado con todo el mundo Quieres estar solo en la gaming O en cualquier sitio Pero tiene que estar solo Pero dejadlo solo y ya está ¿No? Entonces todo ese problema No, ¿por qué? Porque se pone súper borde Cuando hablan los demás ¿Por qué? Dilo A ver, te voy a explicar Su madre y su padre Lo han bloqueado de WhatsApp Y lleva más de siete meses sin verlo ¿Cómo? ¿Por qué lo han bloqueado? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos Ahí queremos llegar Y está enfadado con todo el mundo Por culpa de eso Y no quiere hablar de eso Con nadie Y ahí entre vosotros dos Solo quede vosotros dos Por hablar con él Así que coger Mover el culo Ir a hablar con Arta Exacto Guille, vas tú primero No, no, tú primero Tú primero Los dos, los dos Vamos, tú primero Venga, becario No, 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 no Vais los dos No, 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 no Vais los dos Sí, pero el primero Bueno, claro Vale, vale, vale Venga, va, va Venga, va, venga Madre mía, yo creo que la van a liar más Son un desastre Yo creo que harta se va a enfadar con ellos Y aquí se enfadó muchísimo más ¿Me puede? No Bro, tío Así no puedes estar O sea Levanta ese ánimo Mira, te voy a decir Vamos a hacer una cosa Me han dicho que está rayado Pero déjame Pero jugamos a los bolos, bro Y si me ganas Me lo cuentas todo Ay, si te gano Me lo cuentas todo 100% Sois muy pesados Callaros la boca Por favor Vale, no Levanta Me callo, por favor No Vete, me callo No me toques Va, tío, en serio No, no estés así Te va a la comida Vale, vale Vale, perfecto Venga a ver cómo estás A intentar ayudarte ¿No quieres? Venga Pues adiós Me voy Paso Va, tío, me callo Que no sabes Que no sabes Que no sabes Venga, va Levanta el culo A la puerta no van malas Tres cosquillas Tres cosquillas Tres cosquillas Tres cosquillas Ah Tres cosquillas ahora Tres cosquillas ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué te pasa? Para, no me toques, bro Vale, quítate los cascos Porque yo no me excusas Pero si, si, si Soy muy pesado Te lo juro No, somos buenos amigos No, dejadme y ya está ¿Por qué? Si nos preocupamos por ti Sí, bro Porque no No quiero estar ahora mismo con nadie ¿Y hasta cuándo? ¿Quieres estar así? No lo sé Pero dejadme, tío Ya, pero no puedes estar así Tío, estamos todos aquí contentos Yo sí puedo Ya está, dejadme y ya está Quieres todos y ya está De una maldita vez Mira, yo te digo Vamos a comer todos ahí fuera Si quieres venir Así te despejas Problemas fuera No quiero comer con nadie ¿Seguro? Y llévete Sin comentar esto Yo creo que Tenemos la solución Tú la sabes, ¿no? Eso es ¿Sí? Sí No la cagues, ¿eh? No Y aquí la liamos Chicos, le vamos a hacer bromas a Arta Una cada uno ¿Qué os parece? Pero tú eres tonto que tenés Se va enfadado Da igual, porque se enfade más Si ya está enfadado O se enfada más O a lo mejor se puede contento Tú sabes cómo es harta Si estás así un poquito Pichadete Igual se raya en plan Ahora te la voy a devolver Oye, pero tú vas en bromas total ¿Veis esas escaleras? Sí Pues fada una broma harta Que te va a ser para allá arriba De camino para tu casa ¿Qué va? No tienes pelotas ¿Qué sosos que sois? No tienes pelotas Cagao, cagao Cagao Vamos a hacer votaciones Quien diga que sí Que levante la mano ahora A ver, yo digo que sí Pero no estoy seguro De que vaya a salir bien Levanta, levanta Yo no quiero saber nada No, no, no Uy, mayoría Mayoría Mayoría, pues hacedle vosotros la broma Yo no quiero hacer nada No, tú también Bueno, da igual Con todos o ninguno Claro, claro Si se enfadó ¿Vos a decir que soy de la tuya? Na, cargallina Na, cargallina Na, cargallina Vale Pues hacedle vosotros la broma Por vuestra cuenta Y yo le voy a hacer la mejor broma ¿Por qué? Porque soy el mejor Vaya caga de broma vamos a hacer Mira, voy a empezar yo Con una mega super tocha idea que tengo Ah, vais a flipar Ah, pero dímela No, no, no No porque me apropias ¡Quién pierde el espectáculo! Vamos a empezar con la primera broma Que va a ser la mejor de todas Si o no, Ariancita No sé, a lo mejor la mía es la mejor Nah, tengo Bueno, claro Tú ya sabes cuál es la mía Qué tramposa Pues tengo un petardo Que dentro de él no hace mucho ruido Pero dará un sustito Y este petardo Que va a ser el más tocho Que hay en toda la casa Sí, la verdad Antes de tearlo Antes de tearlo ¿Qué tenemos que decir siempre? Eh, con precaución De un adulto Porque él tiene más de 18 años Exacto Y tenemos las medidas O sea, haremos las medidas Exacto Antes de nada Arta está ahí en la gaming Con los cargos y tal Espero que lo escuchen No creo que tenga la música tan fuerte Así que vamos a empezar por el pequeño Coge este Ariancita, cuando lo prenda Nos vamos corriendo, eh Literal Te quedo lejos de este petardo ¿Preparados? ¡Ahí se me ha quedado! ¡Se me ha quedado! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hostia, el petardo! ¡Hostia, por suerte! ¡Hostia, por suerte! ¡Estoy pequeño! ¡Bro, qué coño hacéis, bro! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacéis? ¿Qué ha pasado? Los vecinos Que nos han tirado algo Voy a mirar ¿Tontos o qué? Te hago ya, le tiramos ya, le tío Te hago ya, te hago ya Te hago ya, te hago ya Te hago ya Se han enfadado, Eva Se han enfadado, eh Después del petardo Hicimos una cosa Que a Arta Le iba a molestar un montón Yo me pongo lejos, eh A mí me da ¡Buah! Este va a sonar muchísimo, eh ¡Oh! ¡Dios! A ver ¡Uy! ¡Oriol! Tira, 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 este va a pita mucho Chicos, en serio, no me hace ni toda gracia Creo que se ha jugado muchísimo, eh Yo creo que al menos mi broma va a ser mejor que la de Nagri, que la de Mara y que la de Becario Y ahora es mi turno ¿No te estás hablando con alguien de su familia o alguna? El ruso eso, ¿quién se lo está inventando? No es mi ruso, vamos Es solo que no es posible Es de no modo Yo lo sé, pero ¿qué que yo lo hice? Yo fui a ir, pero no es posible Porque ellos se me van muy jureguились Si es verdad, no te estoy sincronizando No, 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 no ¿No me hace? Yo la me hace Yo sé que no, no, no Y el ruso de la cuna ¿No? ¿No? Tira, tira, tira Tira, tira ¿Tira, tira ¿No? ¿Tira, tira Esta peña está cada vez más y más y más tonta, tío Vale, Arta está ahí Vale, es que lo que pasa es que Hemos hecho la broma de becario que ha sido la del armario Se ha quedado dormido una media hora antes Entonces, ¿qué pasa? Que se ha puesto en la habitación de Nakar para que nadie le moleste, ¿sabes? Para que nadie le encuentre Que no es muy buena idea, eh Que sí, que sí Que no, que sí Que sí, tío Que no, que no Pero que sí va a fadar Pero si yo le he hecho más broma Mira qué bueno con el pelo Se ve la taís Tres, dos, uno Pobrecito Ay, lo que teo Se ha despertado, eh A ver, máxima producción, entra сегодня Me coja Tengo tiempo así A ver.... Para allá, va Paladra, por favor No he bocado Me acuerdo Paola, para 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 Como cukra P》&x recocta a lo que pasa un poco pero no ha sabido que no me ha dicho naka y de cario que me hacen esto ni dormir me voy a reventar la cabeza a todos cuando los veo vale ha llegado la hora de la broma más tocha así que harta espero que cuando veas esto no me mates te vas a cagar ahora mismo harta por estar enfadado tres dos uno para 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 sufre sufre Para, 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 por favor, para ya, para ya, para ya, para ya, para ya, para ya, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, Naka, te lo juro que te voy a matar, N Dos y cada uno Buah, cuando salga harta Esto va a ser un maldito espectáculo Es la hora de la verdad Buah, el Nacara ahora mismo se va a cagar ¿Qué? ¿Por qué entran así, tío? Mira, va a estirar el móvil y todo, tío Mirad, estoy harto de vosotros Harta está harta Habéis estado todo el maldito día Todo el maldito día siendo ultra mega Pesados conmigo, así que si queréis que os lo cuente Os lo contaré Bien, por fin, ya era hora, tío Te ha costado, eh, te ha costado, eh El caso es que la última vez que yo Vi a mis padres fue el 29 de enero del 2022 Vale, justo después de volver Del ejército, el caso es que yo Y mis padres le hicimos una super mega Ultra mega super broma a Nadia De que, bueno, pues que yo estaba con otra Chica a ver cómo reaccionaba y todas esas cosas El caso es que ya sé que mucha Pero que mucha gente está con el tema de arte Y Nadia, sobre todo por TikTok Os tengo que decir y aclarar que no pasa Absolutamente nada Nos llevamos bien Simplemente cada uno ha elegido un camino Y ya está Y ahora sí que sí, sigamos con el vídeo El caso es que yo aquí estaba planeando Una broma con mis padres Lo típico, lo normal y tal Vale El caso es que fue la última, última, última vez Que yo vi a mis padres Y grabé junto a ellos Pero no fue la última vez Que yo estuve en casa de mis padres Aquí estáis viendo otro vídeo Que es del 1 de abril del 2022 Que volví a casa de mis padres Pero yo no me crucé a mis padres en ningún momento Porque aquí ya estábamos bastante empadados Se podría decir Pero no al nivel de bloquearnos y tal Que estaba aquí con mi primo mayor Sasha Que básicamente pues Por todo lo que pasó por la guerra Pues le estaban acosando un poquito al chaval Pues La verdad es que Es algo un poco fuerte Porque después de que absolutamente todo pasase Lo de la guerra y tal Pues mis padres me dijeron Oye, muy bien, muy bien Pero tú has acabado primero de bachillerato ¿Vale? Porque yo tengo el primero de bachillerato Y este año debería haber ido a segundo de bachillerato Y mis padres Es como que me obligaron a ir a segundo de bachillerato Porque en Rusia está la creencia De que tienes que estudiar La universidad La de todo Y tal Y tal Y tal Y tal Y el caso es que yo a mis padres les dije que no ¿Vale? Que yo me iba a quedar en la En la Five House en aquel momento Y en la Maximo House Haciendo contenido para vosotros Blog diario Absolutamente todos los días Que ya sabéis Que es que no fallamos a los 8.40 Absolutamente todos los días Y entonces pues mis padres se enfadaron No entendían a que yo pues quería seguir bloggando en mi vida Viviendo de esto Decían que no me iba a durar para mucho y tal Bueno, en verdad entiendo Porque a mí me pasó lo mismo Pero yo sí que acabé bachillerato Entonces Yo iba a ir a la universidad Pero me salió la oportunidad de ir a la A la Five House Y dije que sí Y al principio no se hizo mucha gracia Pues por lo mismo Porque realmente lo de YouTube Es un trabajo temporal Pensar que de aquí a dos años No sabemos dónde estaremos, ¿sabes? Y el caso es que llevo ocultando esto Más o menos unos 6 meses Porque tampoco era plan B Que yo os contase aquí Y toda mi vida Y todas mis penas Igual que mi hermano Lo llevo así Dos años y pico Casi tres Madre, ¿vale? Entonces La cosa está un poco chunga 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 Ahora mismo con mi familia Pero yo espero que Se solucione absolutamente todo Porque esto Todo mi cabreo Y toda esa ira Viene ya como muy acumulado Desde hace bastante Hasta hace 7 malditos meses, ¿sabes? Y ahora que nos hemos bloqueado en WhatsApp Por la verdad es que me ha afectado bastante Por lo cual la verdad es que no tengo ni idea De lo que hacer Bueno, tío ¿Y por qué no intentas hablar con ellos? Porque me tienen bloqueado en WhatsApp Bueno, pues lo que puedes hacer es ir a tu casa Pues llamar por teléfono Pues ves a tu casa Te presentas allí Y hablas con ellos, tío Y son tus padres Te entenderán, ¿sabes? Aunque se hayan enfado contigo A lo mejor lo hacen para que lo hubieses hecho Pero luego se les pasará Piensáis en tus padres Y ya está Así que nada La verdad es que No sé Me ha afectado bastante Esta situación Pero bueno Pues tiene que contarnos La situación, tío Espero que os haya encantado Ponerme en los comentarios Que debería de hacer Y nada Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal